charlando con Paco Valdés mis amigos bienvenidos a una emisión más de esto que se llama charlando con Paco Valdés con su servidor Paco Valdés muchas gracias por estar aquí por siempre acompañarnos ya saben que tratamos de traerles a los mejores invitados y el día de hoy no es decepción estoy aquí nada más y nada menos que con mi querido Marco Antonio Guerrero ¿Cómo estás Marco? Bien bien Paquito de Carmel el vocalista de Carmel y compañía muchas gracias Paco gracias gracias por tu invitación y gracias a ustedes que nos ven a través de las redes sociales claro oye Marco de un tiempito para acá les ha ido muy muy bien han tenido mucho trabajo en muchos lugares de pues prácticamente ya han dado recorriendo todo México ¿Cómo te sientes tú con eso? Muchas gracias Paco gracias a Dios pues sí hemos tenido un buen de trabajo ni tan tan ni muy muy pero si ha estado se ha estado se ha estado algo movido gracias a la aceptación del del público y este y de y pues de todos los medios gracias a ustedes que nos han apoyado a Típaco incondicionalmente y no no me canso yo de de agradecerles infinitamente hemos andado con como te decía un buen de trabajo si nos en este caso yo servidor si me he sentido un poco presionado con un compromiso de de trabajo de que pues hay que cumplir y ante todo pues este pues bueno pues cómo se dieron las cosas también y de cómo nació este tributo al gran maestro Rigo Tovar su música del costa azul este pues continuamos con con este proyecto que salió pues ahora sí que de repente de la nada ¿verdad? porque ahora sí que al al cliente lo que pida que podemos hacer y pues así fue como empezamos en en los en los eventos privados particulares bodas 15 años y pues de ahí muchas muchas familias invitados clientes que nos contrató empezaron a contratar en este caso a Carmelo que es el líder del 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 grupo pues empezaron los encargarle mucho canciones mire que el encargo mire que el encargo esta canción y pues de ahí se fue dando todo ¿verdad? y pues de ahí se fue dando la pues la música la esencia y los sonidos que que usaban en aquel entonces un costa azul como lo fue el señor el maestro de Frenzo Lee César Alejandro pues fueron los que marcaron mucho la pauta y en la época de aquellos años que estaba en la mera en la mera cúspide el maestro y todo el costa azul que hasta la fecha lo sigue estando por por gracias a todos los todos los clubes de fans y un servidor que lo seguimos recordando claro oye yo sé que a ti no te gusta o no sé si tú dime que te digan la voz gemela de Río Tobar o el o alguno de repente has dicho que hasta que si no eres el hijo de Río Tobar oye yo ahorita yo ya te conozco gracias a Dios somos amigos gracias igualmente y y y yo sé que así así hablas así es tu voz así que obviamente así cantas pero desde que empezaste a cantar esta música Río tú estudiaste o dijiste o te pusiste a analizar oye es que cantas y y déjame le hago así déjame le hago así déjame le hago así o o es así tú o así te sale de tu ronco pecha como dice no 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 fíjate que no Paquito yo soy este ahora sí como Carmelo me dice tú eres un tú eres un músico nato o sea eres ahora sí me considero un un músico lírico ok porque de estudiado no 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 digo pero estudiar de que analices y que es que mira esta palabra la hace así o esta alguna vez llegaste a hacer eso o sea como que estar oyéndolo mucho para para ver si te salía mejor o no si mira de de hecho este es yo desde que tengo uso de razón y desde que empezó la música desde el 1900 digamos 1970 para ser exacto que él empezaba con con sus con sus primeras grabaciones de ahí para acá para mí fue lo máximo y siempre hasta la fecha y lo sigo escuchando eh al grado de que no me interesaba o que me dijeran yo desde muy niño que no te aburres que no a mí no me interesaba bueno no les puedo decir como les contestaba yo verdad porque no se vale pero yo le decía si yo le decía a ti te gusta tal música a mí me gusta esta pues cada quien no cada quien yo no critico así que con lo mío no te metas con mi música y fue de modo que yo este le puse mucha atención me aprendí pues este si no sería un 100% de sus canciones pero un 90% sí y por eso yo desde muy chico a me agarraba a practicar a cantar incluso hacía mi batería como todos no como lo fue así como lo platicó alguna vez que en paz descanse el maestro Maxi Salazar de da como empezó él como baterista un saludo donde quiera que se encuentre y como muchos más bateristas para mí siempre ha sido las percusiones lo mío lo que me ha gustado a mí tanto una batería como unos timbales siempre le puse mucho mucha mucha atención y siempre quise ser yo baterista cosa que pues bueno desde muy pequeño yo yo ansiaba una batería verdad pero pues pues no verdad no se dio por recursos económicos pero pero mira gracias a dios llegué y hasta donde estoy ahorita hasta donde estamos como agrupación como carmelo y compañía pues aquí seguimos desde que tengo ya con él como 12 años trabajando y pues se dieron las cosas así de repente que empezamos con un palomazo y después pasaron unos meses y carmelo me dijo pues vamos haciendo algo no vamos a formar parte de esto vamos haciendo esto te digo como no queriendo a través si quieres un como jugando y pues vamos ahora sí que vamos haciendo trabajando en la en la música y en las tocadas y pues como muchos decimos a veces mira este trabajas en lo que te gusta si verdad y así ni se siente tanto no y lo haces con gusto oye marco pero ahorita dices que tienes el amor por la música desde niño si pero realmente dedicarte a esto de la música hasta cuándo fue empezar yo ahora sí que profesional en la música para empezar yo fue con un hermano ahí este empezamos los dos yo tendría como unos que él unos 16 él unos 13 14 años y él empezó en una ay perdón empezó en una ahora sí en una ronda y él ok de cuando estudiaba en la secundaria entonces yo ya había terminado la secundaria pero me junté con él y así fue como se dieron las cosas tocando con ellos en en serenatas fiestas particulares que los 10 de mayo que los 14 de febrero así fue como empezamos a poco a poco en una ronda ya después ya no era ronda ya hicimos un trío entre él dos amigos de él el hermano que te platico pues él es requintista ok junto a otra persona otro muchacho que que se que se dedicó a tocar la guitarra otro tocando el bajo y yo los timbales en percusiones tumbas bongos y ahí de repente también se juntaba con nosotros un un otro muchacho que tocaba maracas entonces así así fue como se dieron las cosas nos nos duramos un buen yo creo si si fueron 10 años fue mucho ahora sí hasta que yo después de después mi papá que en paz descanse pues sufre un accidente porque pues él siempre trabajó en carretera ok y debido a ese accidente que estuvo fuerte que se pues si estuvo estuvo grave ya no quise dejarlo solo entonces yo me retiré por un tiempo y pues ya no no dejé solo a mi papá después de de trabajar yo después en 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 la misma empresa donde trabajaba mi papá que ya después duré un buen pues un buen rato que hacía así pues éramos pues éramos choferes de carretera entre mi papá y yo gracias a él yo esa profesión no la niego porque gracias a él yo aprendí y me enseñó a trabajar oye cuando llega la invitación de ahora con ya con carmelo yo después ya después de este terminé de de por por dejé desde ya tengo que será como más de como unos 20 años que me que me quité de ser chofer y y fallece mi papá y y me me desmotivé todo y sobre todo por tanta inseguridad que hay en la carretera este y me regresé otra vez a la música en esta ocasión pues ese hermano que te platico si de se llegó a casar y y en esa en esa boda de él invitó a varios músicos eran puros músicos entre ellos invitó a carmelo carmelo fue a tocar a su boda de él y pues él le dijo le platicó verdad carmelo oye vete que tengo un hermano que así y como carmelo también le gusta le gusta mucho tocar la música de rigo en aquel entonces dice carmelo así dice y luego dice no pues este mira pues este no le das chance de que se aviente un palomazo contigo carmela dice no dice que crees que yo no estoy acostumbrada a dar palomazos pero preséntamelo a ver échamelo a ver qué tal a ver qué podemos hacer ese día y si fue de modo que yo me presenté con él y y más bien me presentó mi hermano con él y me dijo carmelo a ver vamos a vamos a ver qué sale de todo esto y empezamos dijo carmelo este qué canción quieres cantar le digo la que quieras y si a poco así dijo a poco así te la sabes le digo pues pues no todas le digo pero pues si un buen ya este empezamos y carmelo pues si se me queda bien dice a ver avéntate otra y de ahí se hizo y se hizo el ambiente y todo total que ahí quedó carmelo no me dijo nada ni cómo ves hasta a los dos tres meses fue cuando carmelo me dijo que este me habló hablamos por teléfono y me dijo no cómo ves y empezamos a hacer esto ahorita pues estoy paré el grupo por un por un rato pero ya estaba Gerardo Palencia ya estaba con él en la guitarra su hijo Asael saludos hasta allá hasta Estados Unidos para Asael que ya es este ya es ingeniero ahora de audio ya de allá en las grandes ligas de allá en las grandes ligas y este ya estaban eh de otro quien más había otra persona también ya con él trabajando integrante y ya me integro yo y pues empezamos y poco a poco empezamos otra este empezamos a a pues a como sea pues a producir trabajo y de ahí para acá ya carmelo me dijo cómo ves este pues seguimos adelante y así me la platicó sobre sí por qué no cómo va oye y luego estos últimos qué será dos o tres años que se vino un boom bien fuerte de su música del tributo que están haciendo a Rigo Tobar que empezaron a dejar de de ser un grupo digamos ahí local de San Luis y empezaron a invitarlos ahora sí que platican pero yo creo que prácticamente a toda la república sí cómo fue eso cómo cómo lo sintieron ustedes pues mira eh yo le yo le atribuyo todo esto gracias a Dios eh que fue a través de los mismos videos que se empezaron a subir a través del YouTube y toda la como el Facebook todas esas redes sociales a través de eso yo me di cuenta que pues empezaron a caer contratos empezaron a llamar y pues sí por qué no este y no solamente tocábamos de Rigo digo tocábamos hasta de varios grupos sí haciendo tributo como a Renacimiento que fue la agrupación que perteneció Carmelo sí de de los muchachos de los grandes maestros de los honorítmicos del Acapulco Tropical todas esas agrupaciones que dejaron huella y este y de ahí para acá empezamos y la gente lo que más pedía mucho mucho era la música de Rigo del maestro del del ídolo eh y por eso fue que de ahí empezó se se ha hecho un ahora sí como dijiste se hizo un boom sí y empezamos a ahora sí que ya no nada más era a nivel local ahí sino que empezamos a salir fuera eh cuando también gracias o sea yo estoy yo en lo personal al igual que mis demás compañeros sé ser agradecido desde que también nos hicieron la invitación al primer festival del del maestro Rigo en Matamoros y de ahí también se hizo un se hizo viral todo todos esos todos esos videos todos esos eventos eh que han pasado porque no ya no más fue uno fueron varios y de ahí para acá pues continuamos haciendo haciendo eventos eh bueno más bien nos siguen contratando para para amenizar en más comúnmente ya no solamente en bodas ni 15 años sino también en en fiestas patronales en eventos bien grandes yo los he visto en las redes yo los he visto en las redes sociales y he visto que suben videos luego de de lugares que se ve no sé 5, 10, 20 mil o más personas gracias a Dios plazas completas sí 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 exactamente cómo se siente eso es diferente tocar en un evento particular que tocar en un eventote de esos escenarios enormes sí es diferente sí fíjate que no me a mí no me da miedo no me da este no me pongo nervioso no te tiemblan las piernitas no no este lidiar con mucha gente así que tengas que presentarte ante más de digamos mil gente las que sean pero que esté lleno está bien aguanta oye pero eso es porque la gente los quiere bastante la gente les aplaude y la gente canta con ustedes pero imagínate que no les gustara la gente y que esas 10, 20 mil personas se empezaran a chiflar y a aventar imagínate no eso sí ahí sí sería sí estaríamos hablando de otra cosa pero qué bueno que en su caso hay aceptación ahora sí que es mucho apapacho el que le dan los fans la verdad sí se los agradecemos mucho de que haya aceptación pero más que nada o sea pues es son son familias personas público que que van porque para empezar principalmente es porque son fanáticos al igual que yo de la música del maestro Rigo verdad o sea o sea yo lo agradezco la aceptación que nos dan a donde vayamos a Michoacán a Guanajuato este gracias a Dios somos bien recibidos los arropan bien padres sí 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 lo que sea cada quien pero para empezar es que son son bien fanáticos de la música de él sí por algo que ya está hecho que ya quedó grabado plasmado para siempre oye en las redes sociales yo he visto que hay los comentarios de repente oye estaba escuchando esa canción híjole y esa era la que le gustaba a mi papá y hasta estoy ahorita escribiéndoles y llore y llore porque la cantaban bien bonita y me gustó si les llegan así platicando anécdotas de esas sí 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 llega este incluso tantos señoras jovencitas señores jóvenes pues se acuerdan mucho de sus de sus padres o sus seres queridos hasta de sus abuelitos o sus tíos que ya no están y oye fíjate que pues a mi papá le gustaba mucho esta canción y pues este y sí con mucho gusto a veces dicen este te le encargo no o a veces también que un saludo para el hermano o la hermana que vive lejos que vive en Estados Unidos mandales un saludo pero dedícales esta canción y todo sí con todo gusto claro que déjame decirte que no todas las canciones de Rigo son o sea mayormente las canciones de Rigo no son muy fáciles de cantar verdad porque también son algo difíciles de pareciera como que son ay pero tiene su chiste sí tiene algunas letras unos tonos que difíciles de alcanzar verdad porque no es nada más cantar por cantar claro y también otra vez me tocó ver ahí un comentario que creo que Carmelo fue el que les puso porque decían oye Marco se oye diferente o algo que decía pues es que andábamos allá y él estaba casi casi bajo cero la temperatura y anda mal no son excusas obviamente pero sí son cosas que pasan al estar también viajando y vienes aquí a un lugar que estamos a 40 grados y luego vas a otro lugar y estamos a 5 grados o a menos tantos grados sí no te has sentido así afectado de la garganta sí eso es lo malo o sea sí Paco yo déjame decirte que es una de las de las causas a las que yo sí le pues yo sí le tengo miedo a los cambios de clima ¿cómo te cuidas? pues a veces se me olvida yo soy muy olvidadizo pero me recomiendan mucho que me tengo que tapar con una bufanda y sí pues hay mucha razón es lo que uno debe de procurar aunque yo la mera verdad me molesta mucho cargar que que con la bufanda abrigo y sí no no pero fíjate que no es tanto a veces también los cambios de clima sino también la alimentación cuenta mucho la el que padezcas gastritis no me ha pasado sí también te te afecta mucho la te llega ese ácido gástrico te llega al a la garganta y también te te afecta en las cuerdas bucales como me lo platicó una doctora entonces no es tanto también el cambio cambio de clima son muchos más factores y que también influye el hecho que también que andan para arriba y para abajo pues a veces como es la malpasada y el ya no alcanza a comer exactamente sí sí son las malpasadas y pues eso es lo que es la la doctora la misma doctora que lo dijo dijo hay que cuidar mucho también la alimentación y también lo que comes porque comer mucho irritante también te afecta no pero también me imagino que andan en lugares así aparte que bien bonitos y que ves muchas cosas paisajes hermosos en todo México también la gastronomía llega así ay imagínate que te ofrezcan ni cómo sacarle la vuelta sí o sea es lo que admiro también mucho de muchas partes de tanto de la ciudad como del estado de México de Guadalajara no se diga de Monterrey aquí no se diga el cabrito no quien no quien no a veces este quiere degustar de un buen taco de una torta ahogada no se diga pero a veces trae sus consecuencias sí a traer sus consecuencias aunque muchos digan ay no guácala que como pero ya cuando pruebas esa comida o ya hasta con hambre ni sabes le entras sí le entras hasta una torta de tamal una guajolota como dicen oye Barco te tocó a ti obviamente dices que eres fan de Rigo de toda la vida llegaste a conocerlo o llegaste a verlo alguna actuación de él en vivo sí Paco mira de vista me da porque no no se va a le echar mentiras ni te voy a decir ay si yo lo conocí de cerca yo estreché la mano y llegamos a platicar y yo me subí a su autobús o que estuve en su casa o él estuvo en la mía no 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 simplemente yo como espectador y él en el escenario ya este pues ahora sí que ya era en sus últimas presentaciones que él hizo ¿dónde lo viste? en San Luis en San Luis Potosí si no mal recuerdo Rigo ya fue pues fue una de las ya ya la última vez que fue a a San Luis por ahí que los noventas si estaba pues si ya ya estaba ya estaba muy muy malito ya estaba este si estaba ya muy enfermo este me acuerdo que esa vez fue fue a inaugurar por cierto un salón el llamado Salón Chicago ok ahí en San Luis él fue a inaugurarlo digo verdad perdón si me equivoco no me dejarán mentir si no pues discúlpenme hasta esa vez me acuerdo que fueron cierta agrupación ah el encabezado le llevaban a la estelar eran Los Ángeles Azules ok verdad apenas empezaban a a grabar con Diza fue Tropical Panamá y estaba él Rigo Tobar Rigo Tobar y el Costa Azul y ya no fue me acuerdo que él fue a cortar el listón esa inauguración ¿cierto? y ya fue la última vez que lo vi sí pero nada más hasta ahí órale oye Marco ahorita yo sé que aparte de la gira y aparte de que andan para todos lados grabar un disco bueno ya llevan el segundo disco ya como Carmel y compañía ¿cómo les ha ido? bien fíjate que este en el primero gracias a Dios hubo hubo aceptación en ahora sí que se escuchó una canción que que la la esa la la soltaron nada más ahí en San Luis y en este segundo pues también ¿verdad? el en este segundo en esta segunda grabación se llama la el el sencillo se llama Mentiras de Amor sí y está ahí este si te ha tenido aceptación el primer disco fue digamos el tributo a Río Tobar sí pero en este segundo disco ya tienen canciones digamos inéditas o que no las grabó Rigo pero la están sacando a ese estilo como a esa Mentiras de Amor sí este por ahora sí que por recomendaciones de Saúl el señor Saúl Nungaray hasta California saludos 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 para él de Haifi Music de Haifi Music exactamente él nos encargó mucho que la primera grabación así fuera se llevara por por título ayer fuimos amantes bueno pues así quedó el disco el segundo este este segundo disco esta segunda grabación tiene por nombre Mis Mejores Rosas y de cual ahorita está destacando la canción Mentiras de Amor gracias a Dios está está funcionando y se está escuchando ahorita a nivel en San Luis nada más no ya ahora sí que estando en las plataformas digitales ah sí eso sí ya te oye en donde ni te imaginas pero ya en el radio ya al menos en San Luis ya entró en radio ya está en programación ya está en el YouTube ya está en las en diferentes plataformas como dices oye toda la gente de todo México que lo sigue y todo en su estado en su estación favorita pidan mentiras de amor de Carmelo y compañero claro que sí oye es que la gente es la que ahora sí que es la que te pone y la que te quita entonces pues hay que encargarles a ellos que la pidan en su estación favorita y gracias a la gente gracias al público pues es es quien te tiene acá o te tiene acá o de pleno nos desaparece claro no 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 y ahorita pues al menos lo que yo veo en las redes sociales de ustedes que lo sigo ahí pues se ve que les que suben algo y de volada la gente le da like y empieza a compartir y a comentar y todo ahora sí que yo siempre les digo y eso lo hago aquí extensivo con la música de Carmelo y compañía como con lo que hacen aquí con su servidor a ellos no les cuesta nada pero si te gusta algo que tú estás viendo si te gusta esta entrevista compártela dale like y prácticale a tus amigos que oye fíjate ya viste la entrevista con Marco así igual la música oye ya viste tal canción de Carmelo y compañía mira te la comparto el video ahora sí que se los dejamos de tarea y se los encargamos porque es la forma en que estos proyectos así como el de su servidor así como Carmelo y compañía es así como estos proyectos crecen con el apoyo sí nada más ahora sí que de ustedes ya no hay de que oye que voy a pagar para que me toquen en aquella estación o voy a no aquí ya y ahora sí ya es todo bien directo es te gusta compártelo y como dicen ahorita se hace viral y no saben de verdad no tienen una idea de cuánto nos sirve a nosotros todo eso para que estos proyectos sigan y sigan adelante que al final de cuentas pues es para ustedes es para la gente así es Paco sí gracias a Dios gracias a vuelvo a lo mismo gracias al apoyo y al y al este y al gusto de todas las familias mexicanas y también de otras partes del mundo si es que llega hasta donde llegue la señal gracias 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 a su apoyo gracias a por darnos su visto bueno y la aceptación pues hasta ahorita estamos y hemos llegado hasta donde estamos gracias a ustedes a ti Paco gracias por por seguirnos apoyando oye y yo sé que la música de Río Tobar no nada más o sea obviamente ahorita ya están cubriendo todo lo que es la república mexicana pero yo sé que la música de Río también todo Estados Unidos todo Centro y Sudamérica nada sí qué onda con toda esa gente que falta de verlos a ustedes en vivo y a todo color qué planes hay sí también por ahí este pues hay ciertos contratos que han que han este que han caído no este nomás falta concretarlos amarrarlos bien para Argentina en Guatemala por ahí este Colombia en Perú no me acuerdo que otra parte pero es un un buen en su parte de Sudamérica y para Estados Unidos eso también eso ya está ya está arreglado ya está no eso ya está ahora sí que eso ya está amarrado está encaminado ya sí no pero qué bueno y yo sé que la gente que lo está viendo de todos esos lugares está bien contento que próximamente va a estar Carmel y compañía y primeramente para que los puedan ver ahora sí que qué padre que los vean en los videos y todo pero imagínense verlos en vivo y a todo color sí no ya este ya en este año primeramente esperamos pisar de aquel lado de tierras anglosajonas excelente Marco muchísimas gracias de verdad igualmente te agradezco bastante este tiempo este ratito que nos diste para platicar aquí con con todo tu público y antes de irnos pues mándales un mensaje a toda esa gente que nos está siguiendo sí muchas gracias Paco no mi agradecimiento para todos ustedes para Roberto ahí presente nuestro productor Roberto Reynoso sí claro que sí a tu familia a tus niñas a Regina a la señora Laura y pues desde aquí mando con todo respeto un fuerte abrazo y saludos a todos ustedes a cada uno de ustedes que nos acepta y y gracias infinitamente decir gracias para mí es poco pero ahora sí que quisiera tener un millón de palabras para poderme expresar gracias a ustedes que pierde un poquito de su tiempo y de su atención por por ver a un servidor y a toda la agrupación de Carmelo y compañía que Dios los bendiga y que siempre siempre estén unidos como familia y que siempre les vaya muy bien son mis mejores deseos de un servidor Marco Antonio Guerrero y de todo Carmelo y compañía en nombre de Carmelo Herrera Gerardo Palencia Alejandro Calderón Gael Torres y Josué Gómez gracias muchas gracias excelente oye como dicen por ahí teniendo salud dinero y amor con eso ya estamos del otro lado con salud ah pues como dijo mi compadre ese novio con salud todo sin salud nada si es correcto oye muchísimas gracias de nueva cuenta Marco y muchas gracias a todos ustedes por siempre estar aquí bien atentos en todo esto que hacemos que ya saben que lo hacemos con mucho cariño para que ustedes se entretengan un rato se diviertan se la pasen bien y obviamente como les digo siempre si aquí no tratamos de hacer polémica ni de echarle tierra a nadie nada más con contarle las anécdotas que ustedes tienen que son bastantes con eso estamos más que servidos muchas gracias Paco y gracias a todos ustedes y ya saben nos vemos aquí en la próxima les mando un fuerte abrazo hasta luego saludos compadres saludos en novio saludos Ramsés saludos a todos y saludos a todos saludos a todos Gracias.